8 de la mañana, Carly nos va a buscar información del mundo del entretenimiento a esta hora, 7.48 en la carrera, manda más de quién vamos a hablar, de quién vamos a hablar. Para que vean a la reina Isabel. ¿De qué? ¿Qué pasó? Oiga, porque es que salió a hablar el chef de esta mujer que ya tiene 93 años, que dice que ella realmente no se preocupa por las calorías, que lo único que de pronto trata de bajarles a los dulces, pero vea lo que come esta mujer. Dicen que es reptiliana, ¿no? Le gusta comer bastante y productos que tengan mucho, ricos en crema, mantequilla y grasa. Ahí donde la ven, sí, señora reina Isabel II, aunque no se preocupa por las calorías, su plato favorito es el filete gaélico, que se hace con filetes de lomo de res, filetes de lomo de res, total. Yo pensé que era vegana. No, no, no. Aunque prefiere utilizar, usar o consumir más bien carne de venado, que usualmente se casa en sus propias tierras. Se casa con otra avenada. Sí, señor. Se casa con otra avenada. Me gusta mucho esto, la carne con sal y pimienta, que se sirve sobre un puré de papa. Delicioso, me encanta también el puré de papa. Cubierto con una salsa a base de crema que incluye champiñones y cebollas adornado con zanahorias, baby. No, mejor dicho. Este es el plato de la señora. Pero, por ejemplo, en cuanto a los postres, que para el té de pronto le sirven el té y le sirvieron una porción de una torta de chocolate deliciosa y solo comió un poquito. O sea, para dulce pocón, pero para el resto de comidas sí no tienen ningún problema y no cuentan las calorías ni nada de eso. No, pues a esa edad ya no le andas contando, déjale el vídeo. Sí, claro, nunca la hemos visto en el estudio, ¿aña? ¿Una vez? No sé. No, no, no. Ustedes comen todo el tiempo. Dice que ella come bastante, señor. Pero no se le nota. Sontó la lengua y dijo que come bastante. Ahora, también debe tener un grupo de especialistas, doctores, médicos, que están pendientes, obviamente, de la atención, presión, de todo, para que no le pase nada. Yo he escuchado un chismecito por allá de que ella es reptiliana. ¿Qué reptiliano? Bueno, acláremosle a la gente para que sepa que es un reptiliano. Que por eso se mantiene joven y perfecta. Hay una teoría que dice que ciertos líderes mundiales son extraterrestres, en realidad no son humanos. Son reptilianos y se habla acerca de que en realidad estos personajes únicamente se camuflan dentro de los humanos, pero tienen una raza extraterrestre. Fueron escogidos. Los ganymedianos, los reptilianos. Por el ano. Los orionanos. Carlos es de los por el ano. Sí. ¿What? Por eso se mantiene intacto, uno lo ve en todo regio. Y Amparo, y Amparo. Ella parece reptiliana también. Sí, sí, sí. Con la cara de babilla que tiene. ¡Gol! ¡Gol!